Hola de nuevo a mis confidentes, bienvenidos un día abajo a mi canal. ¿Tenéis ganas de ver lo que Diana de MamiCran se ha transformado para mí? Porque yo estoy deseando. Hace dos días que me he llevado su paquete, y la verdad es que no sé cómo he tenido voluntad suficiente para aguantarme en abrirlo. Pero quería abrirlo delante de vosotras y no tenía tiempo de grabar. Así que aquí estamos, y mañana domingo espero que lo veáis todos. Vamos a abrirlo, a ver. Las gotas, me encantan estas gotas. Y ahora si me encanta, que tengo unas muy muy parecidas. Son un color que utilizo mucho, ¿veis el vestido? Tiene casi el mismo color. Ay, viene con una nota. Y a costas a confeti, que detallista. Mira, dice, Ha sido una gran experiencia. Ojalá te guste el look. He intentado hacer algo en un camino medio entre las dos. Un abrazo a Diana. Ay, me encanta a Diana, de verdad. Un beso, muy grande. Vamos a ver. Aquí. Aquí. Las pulseritas que me han dado. ¿Las veis? Con una preciosidad. Ahora me lo voy a probar todo para probar. Las bustas. Con los encajes. Y así, cortitas. Y el encajes. Que suave. Que no pica nada. Me gusta. Me encanta el nudo que llevo aquí delante. A lo mejor algún día me enseño a hacer cosas con estos nudos. Y el pantalón. El pantalón negro. Con el bolsillo. Voy a probármelo. Y vemos cómo me queda. Aquí tenéis el resultado de la transformación que me ha hecho Diana. Quiero que me dejéis vuestros comentarios. ¿Qué os parece? Diana, desde luego, cuando le dije las tallas, ha acertado. Me compro una 34 de pantalón. Y una XS en la parte de arriba. Pero os voy a enseñar un truco que pasa como a mí en este caso. ¿Cómo? Lógicamente. No me lo podía probar. Si veis, los hombros me quedan aquí abajo. Podéis hacer una cosa que es lo que creo que voy a hacer. Sin desmontar. Sin hacer absolutamente nada. Si cogéis el hombro de alguna blusa que os quede ancha. Y lo ponéis así. Una especie de tablón hacia adentro. Y le dais una puntada. La manga quedará totalmente en el hombro. Y se os ajustará ya muchísimo mejor. No sé. Es una idea que se me ha acabado de ocurrir. Me gusta un montón lo que me han comprado. Me veo un poco rara con la barriga al aire más ahora en invierno. Pero yo creo que cuando esté morenita. Seguro, seguro que me queda mucho mejor. Así que nada. Muchísimas gracias Diana. Me ha encantado. Me ha hecho mucha ilusión hacer esta colaboración contigo. Y sobre todo conocerte. Creo que eres una persona genial. Como te dije. El otro día por WhatsApp. Me encantaría que vieras a Sevilla. Si vienes. Te enseñaré mi tierra. Con muchísimas ganas. Y a nuestra suscriptora. Se la enseñaremos también. Lo hagamos por aquí. Un beso muy muy grande. Hasta la próxima vez confidente. Música 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 Gracias por ver el video.